Contar un poco más lo que dijeron los chicos, que ellos cuando hablan de Buenos Aires es porque nosotros cuando empezamos este trabajo, fue pensado por un concurso de Buenos Aires. Nosotros estamos participando en un concurso que se llama Nanotecnólogos por un Día, que había que buscar una temática sobre nanotecnología. El trabajo este ya lo presentamos y aproximadamente el 5 de octubre vamos a saber el resultado de ese concurso. El concurso es un viaje para que conozcan los laboratorios de nanotecnología de Buenos Aires y un dinero para proyectos sobre tecnología. Entonces, después, este trabajo la inspectora le propone a Olga que mande proyectos de la escuela y el Ministerio de Educación lo elige para llevarlo a La Rioja. Por eso fuimos a La Rioja. Esta palabra, este término, nanotecnología, es como que resulta demasiado complejo, ¿no? La cuestión sería, los chicos, ¿alcanzan a ponerlo y a visualizarlo en la realidad esto? Los chicos, como son de segundo año, entonces nosotros tratamos de que lo puedan ver, como lo dijeron, cómo se representa con un milímetro, y realmente cuál es, nosotros estamos viendo cómo la nanotecnología se aplica en estos productos, en los agroquímicos o en los fitosanitarios. Entonces, lo ven cómo se reducen los porcentajes de los insecticidas, como ellos lo dijeron, cuál es el efecto bueno y cuáles son los riesgos que puede seguir teniendo en el ambiente, como todo agroquímico. No va a ser mejor que un agroquímico, o sea, va a tener otra tecnología diferente, que es lo que estamos estudiando. Bueno, trabajó una parte, trabajaron en contraturno, trabajaron, de alguna manera, entregándole un tiempo diferente, seguramente motivados con el viaje, pero lo importante, digamos, es que se sumaron a este proyecto. Sí, sí, más allá también del viaje, ellos lo hacen, o sea, realmente porque les gusta, no faltan a ninguna de las reuniones que hacemos, nos reunimos en general todos los miércoles por la tarde. Así que, bueno, es un grupo de los tres segundos años. Lo propusimos con el profesor Germán Farías, que es el otro profesor encargado del proyecto, en los tres segundos años, y bueno, y se anotaron un grupo. Eran un poquito más, pero ahora quedaron doce. Entonces, de esos doce, para ser justos, sorteamos tres para Buenos Aires y tres para La Rioja. Ah, así que van a ser diferentes. Diferentes, los que viajen van a ser diferentes, sí. Bueno, no sé si hay algo que quieras agregar algo más. No, nuevamente, bueno, el agradecimiento a todos los que nos ayudaron en la escuela, los de UEPC, que nos brindaron una muy buena atención, y allá toda la parte de Educación Técnica, el INET, que nos brindaron un servicio muy bueno.